Pilaristas del mundo, las próximas fiestas del Pilar las vamos a vivir abrazados por el pañuelo típico de las fiestas, el cachirulo. Queremos que sepas que hemos creado un logo que va a ser toda una sorpresa y que verás en el próximo anuncio cómo queda en el que va a ser el cachirulo de los Pilaristas del mundo. Si quieres hacerte con el tuyo contacta con nosotros cuanto antes en el correo que aparece en pantalla y al final del vídeo y nosotros te enviaremos toda la información. Sigamos mirando cada día a la Virgen del Pilar con nuestro propio cachirulo. Te esperamos. ¡Gracias!